un tren, una casa, un coche, una bola, un ratón, un caballo, un gato, un perro, un tren, una casa, un coche, a car, una bola, a ball, un ratón, a mouse, un caballo, a horse, un gato, a cat, un perro, a dog, un perro, un perro, a cat, un perro. ¡Gracias!